En ti En ti puse toda mi fe También mis esperanzas de amor En ti yo deseaba hacer realidad Mis sueños y una ilusión ¿Cómo podré seguir sin ti? No tengo fuerza si me faltas tú ¿Qué voy a hacer si a latir no quiera ahora más mi corazón? ¿Cómo podré vivir así? Sufriendo siempre si me faltas tú ¿Qué voy a hacer si todo aquí se ha vuelto gris por este triste adiós? ¡Adiós! Por mi vida solamente luché Confié Tanto en nuestra unión Por ti Yo quería tener algo más El fruto de nosotros dos ¿Cómo podré seguir sin ti? No tengo fuerza si me faltas tú ¿Qué voy a hacer si a latir no quiera ahora más mi corazón? ¿Cómo podré vivir así? ¿Cómo podré vivir así? Sufriendo siempre si me faltas tú ¿Qué voy a hacer si todo aquí se ha vuelto gris por este triste adiós? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!